buenos días buenas tardes buenas noches familia coleccionista miren ya andamos por acá andamos cazando a ver si sale por ahí un venado a ver qué onda mira andamos acá en los territorios del grinch por si no lo conocen ahorita se los presento pues no voy a mostrar su cara no me vaya a regañar me voy a cobrar derechos de autor y mire venimos aquí a la guarida y mire cómo está esto le voy a enseñar cómo está como tiene aquí el grinch el tan famosísimo grinch mire ahora ya o si porque no estamos en temporada y esta es la parca en la parca dice miren todo lo que tiene aquí otra le voy a dar un paneíto cómo está aquí y otra vamos a ir tras colgar las cajas que tiene porque no le cabe aquí en las mesas mire cómo están las t1 a mí como me gustaron por la la tampografía por el arte que tiene la t1 está bien preciosa mire ahí está tiene mire tiene este que es el de los más buscados de esta serie ahí está y bueno pues ahí andamos aquí con las travesuras del grinch ya no la aparca la parte aparca miren este tiene muy buenas cosas muy buenas piezas otras voy a seguir enseñando nomás que acá ya llegó un acaparador bien está el acaparador acaparando mire que tienen los ultra hats de los exclusivos de tarwek y yo no los he encontrado pero miren ya los encontramos aquí los ingresos muy bien ahí están bien chidos están las pinturas de estos están bien bien padres y si están si me gustaron la verdad ya viéndolos en persona si están muy muy chidos y pues ahí anda miren todo lo que está acá hoy estamos en las pinturas las llantitas es único que no me gusta mucho pero yo sé que es algo trae unas llantas clásicas pero yo pienso que les voy a hacer unos cambios algunas de éstas mire cómo está esto tiene jondita tiene pues de toño moroño y ahorita lo voy a enseñar por allá miren esta pieza de acá este matchbox este darts miren una chuladita y una chulada miren cómo está todo lo de m2 miren cómo tiene aquí una chulada los de macho tiene aquí miren el este el lamborghini este lamborghini está bien padrote muy chula pieza el dartson de hecho ya salió un nuevo dartson en otro color muy chido esta pieza también y acá está todo esto tiene las chevies chevies silberado 83 chevies silberado esa tampografía que traí esta está preciosísima la mera neta se la rifa se la rifa pues déjame ver familia ahorita déjame sacar miren cómo tiene ahí esa cajona una chuladota esa cajona acá tiene el set de los rápidos y gano ya se lo llevaron ya se llevaron el set que tenía aquí el grinch el acaparador mayor que tengo aquí pura chulada y tiene lo que es ahí de todo eso es ahí y pues bien vamos a buscar acá por las cajitas para ver qué tiene el grinch y viene banda relájese destapes un refresco porque mire todo lo que le vamos a buscar ahí son miren cuántas cajas tiene aquí vamos a ver qué sale porque de que va a salir algo va a salir algo va a salir aquí una unas joyitas miren hasta figuras tiene es lo bueno de llegar temprano porque así agarra las piezas que más te gusten miren aquí está este un skyline r 34 ahí está ya se lo llevo ya me lo quitan miren el acapar el acapar pues de bandera miren vamos a checar a ver qué hay por acá creo que esto es del año pasado está ahora sí que esta caja es del año pasado y vamos a ir acomodando vamos a ver qué sale miren todo lo que tiene aquí y así como como unos 4 o 5 meses que no veníamos ya tiene ratito miren ahí tiene el bugatti de matchbox algo un es otro un skyline y por acá acabo de ver una una pieza enana que me puede interesar miren los dioria ese es el tres churros regular del año pasado mustang unas chuladotas señores el de los supersónicos los jetons como les llaman por acá y ahí está miren este sprinter trueno está bien chulo este ese ya lo tenemos en la colección vamos a ver cómo está por acá miren el honda prelude en color amarillo la variante a este le cambié sus llantitas también hicimos un cambio de llantas ahí está pues en familia déjenme le checo ahora sí que lo voy a hacer varios cortos al video porque si no no se me vayan a aburrir pero si están saliendo muy buenas cosas miren ahí se los dejo para que estén echando un taquito de ojo el bochido ahí está ahí está ahí está miren usted eche un taco de ojo usted relaje si usted mire nada más miren el perrón este honda civic miren este honda civic su honda civic está bien detalladito miren va a sacar la perrón miren ya ah miren aquí está la mystery una chuladota la mystery mucha gente busca esta pieza está bien chida la mera mera verdad subarito y pues déjame a ver déjame le doy una buscada familia y pues ya si sale sigue saliendo algo interesante que de hecho pues si hay muchas piezas muy interesantes muy coleccionables y pues a ver que que sale banda los ciertos hay muchas cajas ahorita les enseño lo que nos vamos a llevar y pues ahí está miren este una chuladota ay sorry si me quedo cayendo viendo usted solamente disfrute del video aquí lo voy a estar mostrando pero de repente se me acaban las palabras pero yo lo voy a estar mostrando para que usted esté viendo se esté echando un taquito de ojo vea las piezas que hay porque yo sé que muchos de ustedes van empezando muchos no conocen hay casting que no han visto miren este está precioso este y pues bueno ustedes solamente mire y relájese y está pese una bebida ahí o unos chicharroncitos unas papitas o lo que usted guste miren son piezas bien buscadas hay muy buenas piezas aquí tiene el amigo y bueno le decimos que es el Grinch vea pero en realidad se llama ¿cómo te llamas Grinch? ¿cómo te llamas? ah en realidad se llama Cristian yo le digo Grinch ya se me quedó la palabra Grinch pero en realidad se llama Cristian y también tiene su canal de de YouTube acá lo voy a dejar este ahí en la descripción para que se vayan y se suscriban a su canal y hace buenas cacerías hace lo que él hace es mucho short es lo que él hace los shorts y es lo que lo quieren este es de los míos señores él hace muchos shorts y pues ahí si quieren ir a suscribir a su canal aparte él hace él también colecciona figuras entonces también sabe mucho de figuras miren este Ford GT40 no 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 es un Ford un Ford GT40 es nomás dice Ford GT mire que chulo mire que chulo está este señores este aquí lo vamos a detallar sus sus lucecitas y voy a ir ya estoy haciendo mi apartadito y ahí está miren a ver aguantame déjame 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 les sigo buscando banda y ya conforme vayan saliendo las pisononas les voy mostrando y pues miren familia ya andamos con la caja 2 ya ya revisamos esa caja vamos a ver si le voy a enseñar un poquito de lo que de lo que hay aquí en esta caja mire que esta es la de Mario hay un Corvette algo bien piezas muy bonitas piezas que se están buscando miren acá está el Mercedes este también salió en su versión premium en un Team Transport que que también tenemos en la colección las troquitas que mucha gente no les gustó quién sabe por qué si están bien chidas la mera neta ya si me compré un set completo en acá está el Porsche para los amantes de Porsche muy muy chidas piezas tiene aquí el Grinch y hasta Maizo tiene aquí eh que ovole el signo discrimina miren este Nissan bien chulo la neta Flying Customs yo no le entro mucho a Flying Customs pero están bien están bien hay mucha gente que si le gusta está bien y aquí está la troquita la troca todo lo que tiene aquí el Grinch yo pienso que esto es como que ya más miren este ay como me laten estos carritos que están chiquitos a ver miren 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 todo lo que es por acá veo que aquí venir con Grinch es traer billete y venirse con mucho tiempo y tener mucha paciencia porque tiene muchas pero muchas cosas muchas muchas cosas y ahorita yo al final al final le voy a mostrar lo que yo me voy a llevar miren este Lamborghini Lamborghini Centenario miren todas las chuletas miren las chuletas las chulas otras miren 3D Edition también aquí tiene el Galaxy Treasure Hunt miren ahí está algo bien ya le sigo sacando aquí para seguir revisando mande miren ahí está unas chuladotas familia la mera que se hubieran llevado ustedes de todo esto que están viendo que se hubieran llevado ahí todo no no si muy buenas piezas la verdad miren miren el gladiador color rojo y miren este Monte Carlo está bien chingón está bien bien chido ese ahí está y miren acá tenemos este otro por acá miren una chulada una chulada está bien padre está muy bonito la pintura se queda muy bien no soy muy fan de esos camionetas pero está bien miren y este por acá que es esto miren este Honda prelude este a lo mejor me lo llevo porque le vamos a hacer unas modificaciones ahí está miren este el Audi este salió en su versión Super Treasure la vamos a andar buscando a ver si lo podemos encontrar está muy padre ese claro y ya está pues en reventa porque ya ahorita pues ya no miren otro Bugatti miren para los que andan buscando estos Bugatti yo he visto estos Bugatti allá en México que hasta en 300 pesos los están vendiendo a México se pasan de lanza ahí y pues si venda déjame les sigo esculcando aquí y pues este yo te les sigo mostrando si salen cosas chidas ya se la sabe se los muestro algo bien ahí está miren este y en esta preciosa obra señores este ya lo tenemos de hecho lo vamos a cambiar sus llantas para dejarlo bien al tiro le vamos a terminar de detallar las luces para que sea bien perronzote miren este a mi como me gustó este un turbo el color está bien chido pues si déjame ver que más hay y ahorita les sigo mostrando miren es que tiene aquí el grinch tiene de toño miren preludes camionetas japoneses alemanes de toño moroño a ver aguanteme y miren pandilla pues ya estamos checando ya estamos revisando las cajas y la verdad tendría que hacer como 20 videos para mostrarle todo lo que tiene este el compa grinch miren este de mario bros ahí está y tiene muchas pero muchas cosas y la idea es que también no se aburra miren todo lo que tiene ahí y ahorita voy a checar a ver qué onda miren todo lo que hay además que ya no quiero sacar tanto porque luego hay que reacomodar todo y la verdad me da poca pereza hacer eso miren está lo que tiene ahí miren zama no me mentes este pensé que era el hondita red edition parece pero no es un este si miren todo lo que hay por acá banda que si hubiera llevado usted de todo esto miren las perronas una chuladota y ahorita como está la gas banda la neta si conviene venir aquí porque a nosotros para los que viven en México el precio de la gas aquí en Estados Unidos está más o menos en 40 pesos el litro para que más o menos se dé una idea 40 pesos el litro de gasolina entonces ahorita por eso la cacería está un poco floja porque no podemos andar este cazando como usualmente lo hacemos porque la verdad si es una es una la nota y pero mire por eso me conocí de venir aquí y pues te agarras unos pesitos el Grinch tiene de todo y pues miren y así nos estamos dando vueltas ya ves que uno luego va a la tienda y miren miren lo que tiene aquí el Grinch ay papá a ver manejalo oh está bajando no porque si no no puedo grabar miren nomás estas chuladas señores ahorita lo van a manejar a ver que tal y pues si bandera pues ahí está ahorita si sale otra cosita pues les enseño ahorita les muestro lo que me voy a llevar yo que si van a ser buen mire es lo que tiene aquí el compa mire a como estás dando el set de los red edition mire 25 los red edition mire ese 25 nomás te lo está vendiendo el puro juandita banda y 25 por los 3 ya está muy bien miren acá lo que tiene miren la perrona la más buscada de este año pero bueno miren aquí tiene los alemanes el Grinch bueno o sea tienen Team Transports aquí a ver qué más tiene por acá miren nada más señores miren nada más papaya de Celaya era Collectors miren una chulada señores esta es una 1964 Chevy C10 miren esa camioneta papá y se le abre el cofre qué chula pieza banda la neta qué chula pieza no pues es que compa Grinch no 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 a ver qué más tiene por acá mire aquí traigo los perrones tiene uh la la mira nomás lo que me acabo de encontrar ajajaja ay vaya de celda miren espera si quiere a ver saca de para que los vean mande mira nada más como estás dándose mire 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 si miren estas chuladotas mire 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 ahí está mire 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 ya salieron a ver echarle grinch cristian si acá si quieres acá y pues ahí estaban miren las chuletonas de el compa cristian yo vole y lo está dando barato 40 dolaritos estos sets los están dando en 50 por donde quiera que lo veas 40 se me hace muy bien y este es metal metal banda si ustedes se lo llegan a encontrar se lo recomiendo es metal metal está bien chido este casting y aparte está súper pesado ya se la sabe ya se la sabe constante impaciencia y van saliendo las chuletas a ver si sale otra cosita les enseño banda y si no pues ahí la dejamos y a ver que me voy a llevar no al final les enseño que me llevé aguanteme pues ya esta familia mire esto es lo único que nos vamos a llevar la C10 Chevrolet mire usted ya sabe que es lo que viene aquí una chulada de troca ya sabe lo que trae esa cajita nos vamos a llevar este super treasure hunt mire corvette vamos a llegar y lo vamos a meter en su protector llegando a la casa nos vamos a llevar este nissan skyline r33 una preciosura de ahora si que está precioso ese casting muy bonito y nos vamos a llevar estos dos id nos vamos a llevar el kit o night rider como muchos los conocen recuerden que ya no van a hacer id creo que va a salir un último lote y a partir de ese lote se terminaron los id entonces para que si usted encuentra id a buen precio los compre mire y ya por último nos vamos a llevar este time machine este lo voy a usar para un cambio ya que ya tenemos una y esta lo vamos a usar para un cambio y a ver si podemos agarrar algo chido por este time machine y pues ahí está mana pues eso es todo cuídense mucho hubiera grabado más pero la neta hay muchas cosas por acá se llevaría un buen tiempo para poder grabar todo mire y pues ahí está y luego pues para no aburrirlos pues ahí está banda cuídense mucho banda chile gana la cacería ya se la sabe con estos con constancia y con paciencia pues ahí nos vemos en el próximo video ya sabe cuídense mucho que encuentre todo lo que está buscando y ahí nos vemos en por fuga